En la actualidad se desconoce por qué, tras la infección con el virus HTLV-1, el paciente puede presentar leucemia o paraparecia espástica tropical. Como grupo de investigación abordamos este problema a través del estudio de algunos marcadores genéticos propios del virus y propios del paciente que pudieran explicar este fenómeno. Toma asiento. Lo que estamos viendo es un daño neurológico que está en las piernas de la señora que se llama paraparecia espástica y como ven le produce un cuadro clínico que sucede en 20% de los pacientes de una evolución bastante rápida e inusual. Nuestro grupo de investigación está trabajando en el diseño de una prueba rápida que nos permite identificar si un paciente con HTLV-1 está infectado o no. Es que ya hemos identificado un par de genes que pueden ser posibles blancos terapéuticos. Entonces, estamos evaluando drogas que podrían atacar esos genes, los cuales podría ser en un futuro cercano un posible tratamiento para personas con paraparecia espástica tropical. Lo que vamos a hacer ahora dentro del proyecto de ver el efecto del veneno de abeja sobre las células infectadas con HTLV, enfrentar las células infectadas con el virus de HTLV con diferentes compuestos del veneno de abeja. Ahorita vamos a proceder a preparar las diferentes dosis para posterior aplicarle a las células en cultivo. Este es el veneno de abeja que ha sido recolectado de chulucanas del norte de nuestro país. Hemos capacitado apicultores para que empleen estos equipos que van a estimular a la abeja sin dañarla y poder recolectar el veneno de las abejas. Lo que estamos logrando hacer es poder estudiar las ventajas que puede tener el veneno de abeja purificado con fines medicinales. Y por eso es que estamos haciendo diversas modalidades innovativas para entender mejor esta condición tan importante para el país, que aunque no esté en la lista de enfermedades desatendidas en el mundo, para nosotros sí es una enfermedad desatendida que produce pobreza, induce pobreza y especialmente afecta a la población pobre del Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!